Música Gracias, que Dios los bendiga. Música En nombre de la Asociación Primaveral Catocha Migrantes, Alex Express y el Grupo Precooperativa Migrante Catarineco queremos darle las gracias a cada uno de ustedes y a todos los que aportaron para que el día de hoy reciban la segunda bolsa de víveres 100 familias catarinecos que en estos días están siendo afectadas por falta de trabajo con esta pandemia que se nos viene. Agradezco a Dios en primer lugar el que les haya dado a ustedes un trabajo y un buen corazón para poder compartir. Esperamos de que no sea la segunda bolsa ni sea la última esperamos en el buen corazón de cada uno de los catarinecos que puedan aportar para que se les pueda entregar una nueva bolsa para que estas familias se ayuden aunque sea unos días. Sabemos la situación que estamos viviendo cada uno y que compartir ahorita con el prójimo es cuando uno se siente satisfecho de poder apoyar a quien en realidad a veces lo necesita. Bendiciones para cada uno. Música Muchas gracias y que Dios los bendiga por la ayuda que me están dando. Aprendían que yo no les puedo dar nada, pero Dios les pasa bendicioso. Música Música Cita diaria y ahorita no puedo hacerla porque tienen miedo los patojos y me van a dar algo. Gracias va por su gran corazón y su granito de arena que los donen cada uno de nosotros. Y gracias hoy les agradezco con todo cariño conmigo. Gracias y Diosito me los cuide y me los bendiga. Gracias. Música Gracias por ver el video.